En la República Argentina el aumento de los femicidios sobre todo se incrementaron con el comienzo de la cuarentena. 178 femicidios en lo que va del año, uno cada 29 horas, prácticamente uno por día. En el 69% de los casos los femicidios ocurren en la vivienda de la víctima y en el 85% de los casos el femicida, el agresor, es alguien del círculo íntimo de la mujer. Una mujer que está atravesando una situación de violencia, si ya de por sí es difícil y encima creyendo que está limitada su circulación, sus contactos estrechos, sus lugares de contención, sus redes de contención, agrava aún más esta situación de violencia que está atravesando las mujeres, las personas trans, travestis, no binarias. Por eso también es importante transmitir el mensaje de que no estás sola y que frente a alguna situación de violencia podés salir de tu casa. No es obligación que convivas con el agresor y reforzar el canal 144 ante cualquier duda, consulta o pedido de ayuda. En caso extremo, solicitar el 911 como Fuerza Nacional. Nuestro pedido es que las fuerzas de seguridad y el poder judicial escuche a esas mujeres y que aplique medidas y políticas que sean prácticas, que sean ágiles y que realmente sean efectivas, que salven la vida de esas mujeres. En ese sentido nos parece muy importante exigir esto, como también la implementación completa de ley Micaela para todos los funcionarios del Estado, para que puedan contar con perspectiva de género a la hora que implementen políticas de seguridad o políticas que protejan a esas mujeres.